¡Uh! ¡Uh! ¿Saben qué hora es? Es hora de escuchar una gran historia Es tan divertido aprender unidos Así que ven, ven, ven al Clubhouse con Oli y sus amigos Así que ven, ven, ven al Clubhouse es súper divertido El Super Clubhouse, ven conmigo Al Super Clubhouse, ven conmigo Oh, hola amigos, bienvenidos al Clubhouse Soy Poppy y aprendí un super juego Se llama Yo veo Alguien te da pistas y tienes que descifrar qué es Ya sé, yo puedo darles pistas y ustedes pueden ver Si están listos para jugar, griten Yo veo ¿Listos? Uno, dos, tres Yo veo Ok, aquí vamos Yo veo con mis ojitos algo azul Tiene cuerdas Y puede tocar música ¿Ya saben qué es? Wow, ustedes son buenos ¡Es la guitarra! Ok, aquí va otra Yo veo con mis ojitos algo con forma de sonrisa Es amarillo, tiene piel y es súper rica ¡Lo tienen! ¡Es la banana! La traje para mi merienda Hey, yo veo con mis ojitos algo naranja Tiene plumas y es súper listo Así es, es Oli Hola, Poppy ¿Jugando un juego estás? Hola, Oli Jugamos Yo veo Es muy divertido Vimos la banana, la guitarra y a ti Yo fácil de ver Es cierto Pero hay alguien más especial para ver Sí Escuchemos la historia Y sígueme aquí Sí Sígueme aquí Sígueme aquí Oli tiene una historia para ti, para mí Yo veo con mi ojito ¡Stormy su hueso! ¡Lo encontraste! ¡Buen trabajo, Stormy Jane! ¡Oh! Hola amigos, soy Carrie la cuidadora Y este es mi mejor perro, Stormy Jane Jugábamos Yo veo Pero sé que vinieron por la historia Podemos seguir jugando Yo veo Mientras cuento la historia Sí, genial Ok, la verdadera historia de la Biblia comienza Hace mucho tiempo Cuando Dios envió un ángel a la joven María Alguien vio un ángel Hagan binoculares así y vean conmigo Yo veo con mi ojito un ángel El ángel tenía un mensaje especial para María Ella iba a tener un bebé El bebé se llamaría Jesús Y él sería el Hijo de Dios Jesús es muy especial porque es el Hijo de Dios María y José viajaron a la ciudad de Belén ¿Ven la ciudad? Vean conmigo ¡Listos! Yo veo con mi ojito La ciudad de Belén Cuando María y José llegaron de Belén Se quedaron en un establo con animales María y José descansaron hasta que Jesús nació Y sucedió Jesús nació Busquemos al bebé Jesús ¡Listos! Yo veo con mi ojito A Jesús María envolvió al bebé Jesús Y lo colocó en un pesebre Y Jesús no se quedó bebé Él creció e hizo cosas muy asombrosas Jesús le dijo una tormenta Detente Y se detuvo Jesús sanó a personas enfermas Jesús incluso alimentó a más de 5.000 personas Con piezas de pan y pescado Jesús hizo tantas cosas asombrosas Las personas que lo vieron hacer Todas estas cosas lo escribieron Y ahora podemos leer las historias en la Biblia Estas historias nos enseñan que Jesús es real Y puede hacer cosas asombrosas Ahora todos podemos creer en Jesús Oh, hola Oli Oli, dime ¿Quién puede creer en Jesús? Yo puedo creer en Jesús Sí, es cierto Ahora escuchémoslo de ustedes Díganme ¿Quién puede creer en Jesús? Yo puedo creer en Jesús Esa es la verdad amigos Es mejor que la crea Nos vemos la próxima ¡Chao! Ahí está la historia Y es toda verdad Jesús es el Hijo de Dios Lo más especial que puedes ver Gracias Oli Hasta pronto Jesús es el Hijo de Dios Él hizo tantas cosas asombrosas Yo entendí la historia Si la entendieron Digan ¡Entendimos! ¿Entendieron? ¡Entendimos! ¡Bien! ¡Hey! Yo veo con mis ojitos Algo azul Es un libro Y tiene historias sobre Jesús ¿Saben lo que es? ¡Así es! ¡Es la Biblia! Y voy a encontrar Verdaderas historias Sobre el mejor de todos ¡Jesús! ¡Suscríbete al canal!